qué onda amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más de tu canal qué onda en esta ocasión señores estamos en un restaurante que se llama entre nubes es esto ubicado entre apaneca y ataco vamos a ver qué comemos y vemos que hay también música andina en vivo así que vamos a poner también un poquito del ambiente ojalá no me lo reconozca el copyright y vamos a ver que ojalá no sea caro que se mira bien bonito con la escuela me voy a acercar aquí donde están tocando todos en vivo ojalá que pero no me haga mierda pero aquí podemos ver que hay un grupo que está tocando en vivo un grupo de música andina me parece que me cuadra que lo mayores y para y para y para y para y papá 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 los bichos estábamos comentando de que aquí está bastante fresco y es que me acabo de dar cuenta es que bueno el lugar se llama entre nubes y estamos entre nubes y entre pinos miren que hay pinos aquí arriba por eso es que está ahí bastante viento o sea miren como se mueve pero no es un frío de para suéter pero si está bien rico el ambiente y más con esa musiquita bárbaro ojalá si llega a ver ahí el video maitro ahí un saludo qué tipo de esencia me gusta no sé cuál es pero me gusta Typically me acaban de traer el fresco que pedí y pedí y uno te juegó Sólo miren ese color que es jocotoso, debe estar súper súper bueno, aquí vieron de Arrayán y miren qué color más arrayanoso, está riquísimo, está súper súper riquísimo, ya vamos a ver la comida, ya van a ver lo que pedimos. Ya viene la comida bichos y miren cómo la traen, qué rico la forma de presentarlo, que es súper rico. Y miren la gallina, azufa. Aquí vamos a ver el espacio. Gracias. Me han dicho, este es filete de pescado a la río boca colorada. Ah, sí, sí. Ay, miren esta sopa de gallina. Gracias. ¿Le desean algo más? Por el momento, creo que estamos bien. Gracias. Gracias, Paraguay. Le voy a hacer súper mega sincero. Visualmente, que mira Baye también. Pero, es un olor súper rico. V milagres. Álvaro. Mm, sí, sí, sí. Y, eso sí. Vamos a ver. este es el estacionamiento es bastante amplio y es seguro hay bastante seguridad así que nosotros ya nos vamos ya comimos ya nos fuimos porque hay que seguir en lo que andamos se los recomiendo si está bonito el ambiente está chivo es un poco cariñosito pero si tienes vistillo y va de paso y quiere para un rato menos está fue recomendado así que nos vemos en otra aventura corta de recomendaciones de hoteles y de restaurantes gran casa que ahorita me acabo de inventar eso